Toda nuestra API de servicio está transportando texto en este formato cuando envía desde el servidor hacia el cliente. Y cuando el cliente envía información al servidor, lo está haciendo a través de parámetros get o post. Eso realmente no es del todo correcto, no está tan bueno. Bueno, este formato de texto es lo que devuelve el método toString de la entidad. Pero hay un formato de texto parecido, muy muy similar, que es un estándar y que sirve tanto para enviar desde el cliente al servidor o desde el servidor al cliente. Ese formato se llama JSON, que viene del acrónimo Javascript Object Notation, anotación de objetos de Javascript. Pero esto no significa que está asociado al lenguaje Javascript. No, no, no. Nada que ver. Ese es el nombre, pero no es así. Quizás se empezó a usar en Javascript. Es una alternativa al texto XML y es una forma de intercambio de información entre cualquier tecnología. Y está bueno, porque no solo es un formato de intercambio de información, ¿sí? Hace, por ejemplo, que un objeto, al volcarse en texto, tenga este formato en vez de el XML con este formato, sino que todos los lenguajes tienen utilidades para desarmar el objeto JSON o armarlo y evitar ese código tan caótico que hicimos en videos anteriores. El procesar el string, toda la cadena de texto para separar los registros, separar cada uno de los campos, todo eso es un código muy caótico. La mayoría de los lenguajes, Javascript, Java, PHP, pueden desarmar objetos en JSON y volcar los objetos en Java o objetos en Java volcarlo a texto JSON. Si buscamos un poco ejemplo de JSON en Java, aparecen enseguida ejemplos de uso. Bien, reloj de arena, tarda en cargar. Bien, tardo en cargar, me jugó una mala pasada el internet. Tengo acá un ejemplo de uso, en donde hay una clase llamada Detalle Venta. Y por acá, usando la herramienta JSON, que es un framework que lo produce Google, puedo convertir un objeto a JSON y luego revertirlo. Eso está muy bueno. Es lo que necesitamos para evitar ese código tan caótico. El API de Java, a partir de Java 7 o Java 8, trae una herramienta para trabajar naturalmente con JSON, sin tener que incorporar esta herramienta de Google. Pero JSON sigue siendo la herramienta más común, a pesar de ser una herramienta externa. Y es más fácil de usar. Esa es la realidad, ¿sí? Se me ha complicado un poco el uso de la herramienta interna de Java. En siguientes videos vamos a ver cómo operar con el framework JSON. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.